Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un webinar más. La verdad, estamos bien emocionados por este webinar. Es un webinar especial. Sabemos que hoy no es jueves, que hoy es miércoles. Es el primer megajueves que vamos a hacer en miércoles. Hicimos aquí este cambio porque les tenemos hoy una sorpresa. Les traemos un invitado de primer nivel que ha implementado en muchos lados. Y también traemos por aquí una presentación y una demostración que les va a gustar muchísimo. Y dijimos, nos queríamos adelantar un día porque no nos salíamos de nuestro asombro con lo que les queremos mostrar. Dijimos, ok, vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo. Y por eso estamos aquí. Y recuerden que este webinar está siendo grabado. Este webinar, por si se lo quieren compartir, a lo mejor a su jefe, a lo mejor a un colega lateralmente, con muchísimo gusto va a estar ahí la grabación. Si ustedes se registraron, les va a llegar de manera automática. Y si no, si se registraron apenas así de imprevisto, nos pueden mandar un correíto, algún mensaje, alguna señal. Y con muchísimo gusto les podemos compartir la presentación. También recuerden, para nuestros clientes, que está dentro de Mega Community. En el apartado de Mega Jueves tenemos esta pestañita donde vamos a subir el propio video. Y la presentación, para que también estén ahí súper al pendiente. Y, bueno, solo me resta decirles también, equipo, que esperamos que haya muchas preguntas. No se limiten, como decíamos, tenemos a dos expertos en gobierno de datos que nos van a dar esta plática. Y ustedes pregunten, ¿dónde pueden preguntar? En el apartado de aquí de la derecha del GoToWebinar. Está ahí una sección de preguntas. Entonces, ahí nos pueden dejar cualquier tipo de preguntas, saludos, lo que ustedes gusten. Será un honor escucharlos, leerlos y poderlos atender. En ocasiones, cuando decimos esto, hay algunos que se nos sienten un poquito, porque es un webinar que está planeado para una hora. Y si no alcanzamos a leer todas las preguntas y no las leemos en vivo, no se preocupen, no se pongan tristes. Con muchísimo gusto las vamos a contestar por correo electrónico. Bien, entonces, entrando en materia, vamos a hablar de gobierno de datos. Me gustaría presentarles a nuestro, me gustaría iniciar con nuestro invitado. Él es Rogelio Gil. Él es licenciado en Administración de Empresas. Cuenta con una maestría en Innovación de Tecnología. Cuenta con más de 10 años de experiencia internacional implementando gobierno de datos. han tenido implementaciones exitosas en Chile, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Honduras. Por mencionar algunos países han sido muchos más. Rogelio, seguramente me quedé corto. Para, pues, diferentes tipos de sectores. Esto también es algo súper atractivo, que no es forzosamente sector público, sector privado, o a lo mejor gobierno, en todos los giros, él puede apoyarnos con todos estos temas de gobierno de datos. Y actualmente es un arquitecto de datos para la región sur de Latinoamérica, para AXITY. AXITY es un partner de nosotros con el que estamos muy orgullosos de estar trabajando. Y, este, en el Rogelio. También, ahorita, te abrimos el micrófono, Rogelio, para, este, si algo me faltó o te gustaría precisar algo más. También me gustaría presentarles a David Peña, que él es nuestro, pues, Sales, que, pues, ya lo conocen, ya nos ha estado acompañando en estos megajueves de, este, en los últimos años. David tiene muchísima experiencia en la solución de OPEX. En el gobierno de datos se ha convertido en uno de los expertos. Él es muy inquieto, revisa muchísimo las funcionalidades. Es un sediento de información. Le gusta mucho leer. Este, es colombiano. Y nos va a estar ayudando muchísimo con esta demostración para que vean cómo se puede implementar en la herramienta. Y yo, yo soy Carlos Moctezuma. Yo soy, este, el CCM de Mega Internacional, junto con Lucía Cantó, que, este, que también está por acá acompañándonos. Recuerden que cualquier tema que ustedes quieran ver, cualquier área de oportunidad que vean en sus proyectos, que a lo mejor no se sienten cómodos con ciertas cosas, me pueden escribir. Con muchísimo gusto les podemos dar alguna vista fresca y mejoramiento de cualquiera uno de sus procesos internos. Bien, entonces, dicho lo anterior, equipo, no me reza más que agradecerles de nuevo su participación, que están aquí. Vemos de que ya se están aquí registrando todos. Y, este, y pues listo. Me gustaría cederte el paso, Rogelio. Mucho éxito en tu presentación. Y adelante, en verdad, estamos muy orgullosos y muy contentos de que estés aquí con nosotros. Ya, muchas, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ya ahí Carlos nos contó, yo soy Rogelio Filipe, creo que no hace falta que me presente más. El resumen de mi currículum es muy claro. Pero el día de hoy sí queremos aprovechar este webinar para hablar de un tema importante, ¿no? Un tema que pareciera que está de moda, pero realmente no está de moda, sino que se viene implementando ya desde hace muchos años atrás. Que, en específico, es el tema de gobierno de datos. Nosotros, como AXIT y como invitados a este webinar, queremos contarles un poco, pues, de qué va el gobierno de datos. Tanto a nivel metodológico y después, como este, se puede unir a la solución, ¿no? Que más adelante David Peña les va a comentar. Pero, en general, nosotros, para hablar de temas de gobierno de datos, pues, bueno, primero partimos como desde el... Entender o preguntarnos, autocuestionarnos, ¿por qué necesito gobierno de datos, no? ¿Qué es el gobierno de datos? Es para mí el gobierno de datos como organización. Entonces, bajo ese sentido, nosotros tenemos algo, ¿no? Que es un enfoque en el que, primero, pues, nos damos cuenta que el gobierno de datos realmente es algo importante, ¿no? Es un ejercicio que nos ayuda a tomar decisiones a través de poder integrar personas, procesos y tecnología. Pero lo más rico, lo más enriquecedor para este tipo de proyectos es que el gobierno de datos, hoy en día, nos ayuda a enfocarnos en tres puntos clave, ¿no? El primero es que nos ayuda a mejorar nuestro time to market. ¿Qué queremos decir con esto? Que el time to market, al final, si, por ejemplo, hoy en día ustedes tienen alguna oportunidad de negocio o están por sacar alguna solución o alguna nueva unidad de negocio o algún producto o algún servicio, y lo van a hacer en cuanto a la variante tiempo, es decir, que tienen un tiempo determinado para hacerlo, para probablemente ganarle o a un competidor o salir al mercado mucho antes con una idea innovadora, etcétera. Entonces, el gobierno de datos es un aliado perfecto para que ustedes puedan hacer este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nos ayuda a mejorar los tiempos de respuesta, antes de ciertas preguntas clave que el negocio hoy en día se tiene que hacer y soporta completamente la toma de decisiones. Otro punto importante es que el gobierno de datos, cuando es bien ejecutado, nos ayuda a monetizar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos, con el activo más importante con el que contamos en la organización, que son los datos, poder monetizarlos y sacar algún provecho de él. Ya sea ayudar a disminuir costos o poder cuadrar las ventas y cifras control mucho más rápido que antes, evitando, no sé, impactos en algunas otras áreas, ¿no? Dentro de la organización, como pueden ser los inventarios, las compras, por decir algunas. Y lo más importante es que el gobierno de datos nos ayuda a poder democratizar la información o los datos que se cuentan con la organización, en la organización. ¿Qué queremos decir con democratizar? Básicamente, el poder llevar a cada responsable los datos para que estén disponibles a su consumo. Obviamente, a través de definir reglas, perfiles de acceso y, sobre todo, pues, identificar el por qué se necesita trabajar con ciertos datos a ciertos niveles. Ya, entonces, para esto, bueno, lo importante es que nosotros nos preguntemos. ¿El gobierno de datos, entonces, es para mi organización? Con esto que me acabas de contar. Lo más importante aquí es que ustedes sepan o consideren que existen tres factores grandes, ¿no? Que les pueden ayudar a ustedes a identificar si el gobierno de datos hoy en día es para ustedes o no. El primero de ellos es la falta de gobierno, ¿no? Saber si dentro de la organización o la empresa en la que estamos colaborando día a día hace falta una gobernanza como tal. El segundo y más importante también es saber si el conocimiento que hoy en día se tiene dentro de la organización está disperso y nos cuesta, por ende, tomar cierto tipo de decisiones. Y el tercero, que tiene que ver más con una mirada un poco más técnica y sistémica o de sistemas, es con el procesamiento de los datos, ¿no? Es decir, cuando el procesamiento de cierta data, que después se convierte en información, llega a ser complejo. Entonces, bueno, ahí sabemos que hay un gran síntoma sobre por qué gobierno de datos sí debería estar presente dentro de la organización, ¿ya? Entonces, para ello, voy a entrar un poquito más a detalle en estos tres puntos que les acabo de comentar. El primero, por ejemplo, si ustedes hoy en día están en una situación o en una posición en la que necesitan identificar si hace falta gobierno de datos o no dentro de la empresa, bueno, aquí hay unos puntos clave a considerar. El primero de ellos es, por ejemplo, si el modelo de personas está definido hoy en día. ¿A qué nos referimos con modelo de personas? Lo típico que en las buenas prácticas de data management y de gobierno de datos se empieza a hablar, ¿no? Por ejemplo, saber si tengo roles y responsabilidades definidos para que haya involucrado dentro del trabajo con datos en la organización, ¿no? Por ejemplo, hay un par de roles, no sé, un data owner, un data steward, o custodios de datos, custodios técnicos, etc. Ustedes probablemente si están, si son interesados como de la comunidad de datos y todos estos temas, sabrán que por ahí hay un marco de referencia muy importante a nivel internacional que se llama DAMA. Como tal, bueno, pues ahí también se gestiona o se mencionan la importancia de poder tener roles y responsabilidades, ¿no? También, por ejemplo, si hoy en día ustedes tienen diccionarios de datos o glosarios que apoyen tanto al negocio como a la parte de sistemas, ¿no? A poder identificar si hay conceptos relacionados o algunos temas o datos que se necesiten utilizar. Entonces, bueno, si no existen estos diccionarios, evidentemente el gobierno de datos es para ustedes. Si también no cuentan con una estructura de gobierno basada, por ejemplo, bajo un esquema de oficina de gobierno de datos, donde empiecen a tomar ciertas decisiones a través de un equipo y con ese equipo interactúan en el negocio, bueno, entonces es una, es claro que se necesita un gobierno de datos. Y sobre todo hoy en día para los temas importantes e higiénicos que se vienen a nivel Latinoamérica, ¿no? Es la adaptación del GDPR en temas de protección de datos personales que se gesta en Europa versus cómo esto se adapta a los distintos países en la TAM. En general, pues bueno, ahí es importante, ¿no? Ver si se están atendiendo esos temas y si no, bueno, gobierno de datos es para ti. Y finalmente tema de políticas y reglas, ¿no? Cuando las políticas y reglas relacionadas a datos y al mundo de gestión de datos existe o no, entonces ahí hay un punto importante. Para avanzar, en cuanto al conocimiento disperso de la organización, básicamente nos referimos a cómo el conocimiento se encuentra dividido o disperso a través de distintos niveles en la organización que trabajan y consumen datos, ¿no? Desde gerentes de primera línea, analistas de negocio, probablemente equipos de desarrollo, equipos de arquitectura o incluso hasta áreas de cumplimiento y regulatorias, ¿no? Más enfocadas a temas de compliance. Cuando, por ejemplo, la información fluye de manera no tan nata o cuesta mucho trabajo hacerla llevar a través de estos niveles. Entonces, bueno, gobierno de datos claramente es una solución que se requiere. Y por último, como les mencionaba al principio de estos tres puntos, el procesamiento complejo de datos también es un termómetro, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a identificar cuándo el gobierno de datos es para ustedes o no. En este caso, bueno, cuando la data se encuentra distribuida en distintos ambientes, eso es importante destacarlo. O cuando se necesita, por ejemplo, llevar cierta data a ambientes mejorados como puede ser de BI o analítica o hoy en día, lo que está de moda como puede ser la nube. Entonces, bueno, ahí entre el paso de una capa a otra, en temas de información, si resulta ser complejo, entonces hay un tema de gobernanza que se tiene que atender. Y por último, cuando se entregan ciertos casos de uso, ¿no? Hacia los usuarios y estos casos, por ejemplo, algún tipo de reportes o alguna solución que ayuda a tomar decisiones, cuando la entrega de esa información hacia esos casos es difícil. Entonces, obviamente que se necesita un tema de gobierno. Bueno, para continuar, entonces, con base en todo esto, la solución de la que les queremos hablar hoy en día, que está dividida en dos partes, ¿no? Esta primera parte es metodológica y la segunda parte es, bueno, ver cómo esta parte de metodológica se puede habilitar en una herramienta, nos permite a nosotros como tal gobernar datos, ¿no? Consolidar el conocimiento de la organización y democratizar este conocimiento hacia distintos tipos de niveles, ¿no? O lo que se dice stewardship. Para finalmente poder gestionar cualquier hallazgo de datos que hoy en día ustedes tengan presente. Con base en eso, algunos casos de uso, ¿no? Para quién podría ser utilizado el gobierno de datos. Y aquí puede ser algo muy interesante, porque además que tenemos a gente de distintos áreas, ¿no? En este webinar, nuestros casos de uso como tal, o el gobierno puede ser utilizado desde netamente oficinas de gobierno de datos o Data Governance Office, en áreas de BI o Analytics, ¿no? Que necesiten o requieran el gobierno como para su gestión o para poder entregar servicio a la organización. Puede estar también el gobierno de datos inmiscuido dentro de las gerencias de negocio, no necesariamente dentro de áreas tecnológicas. De hecho, ahí como experiencia les puedo compartir que he tenido un par de clientes donde hemos hecho este tipo de implementaciones desde una gerencia. Y también lo mismo, ¿no? Para áreas del legal o de cumplimiento, como pueden ser temas ahí más contractuales, donde los datos resultan ser importantes. Bueno, lo mismo, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, el gobierno de datos puede ser utilizado para proyectos específicos o para casos muy puntuales, ¿no? Donde se requiera gobernar data. Tal es el caso de alguna migración o tal es el caso de alguna actualización tecnológica sobre algo que se esté construyendo o la generación de un data lake, como que ya puede ser para proyectos específicos, ¿no? Entonces, con base en esto, nosotros como AXITY, como invitados a este webinar, tenemos una metodología que conversa perfecto con la solución tecnológica que más adelante les van a presentar en una demo que básicamente nos permite hacer lo siguiente, ¿no? Entregar un servicio o un... Sí, en general, un servicio para toma de decisiones desde contar con un assessment de gobierno de datos, contar con una oficina de gobierno de datos o lo más enriquecedor y que les voy a contar en unos minutitos es el gobierno de datos como servicio, ¿no? El data governance as a service. Esta es una metodología que nosotros tenemos, ¿no? Para hacer gobierno de datos que básicamente y muy general es cuando está integrada por distintos tipos de conocimientos, ¿no? Que es la parte de que está acá arribita. Que son conocimientos en datos, conocimientos en gestión de proyectos, conocimientos tecnológicos, conocimientos en procesos y conocimientos en gestión de personas. Entonces, con base en eso, les puedo contar o les puedo comentar que dentro de esta metodología es importante poder integrar cinco tipos de conocimientos, que no todo es integrar conocimientos en datos para ser gobierno, no todo es saberlo gestionar de una forma para ser gobierno, sino que al final, la combinación de estos puntos son clave para que ustedes puedan contar con un programa de gobierno de datos que esté habilitado desde la estrategia y apalancado por la tecnología. Entonces, con eso, bueno, ahí podrán darse cuenta que este es un marco de trabajo o un framework que está construido de forma modular, ¿no? Pareciera que emula a un puzzle o a un rompecabezas, en donde cada una de estas piezas va atendiendo alguna disciplina distinta de data management, como pueden ser desde temas de calidad de datos, temas de trazabilidad y linaje de datos, temas de protección de datos personales y seguridad de la información, temas, por ejemplo, cuando ahí tenemos ciertos temas de fuentes que tal vez no son oficiales para la compañía y se necesita poder definir cuáles son, bueno, pues también tenemos ahí una pieza que les puede apoyar. En general, por ejemplo, en los casos del assessment de gobierno de datos, que son las piezas de la izquierda centrales, nosotros nos vamos apalancando en cuatro puntos importantes, ¿no? O en cuatro pilares. El primero de ellos es la tecnología, el segundo, el negocio, el tercero, la estrategia y por último, los procesos y las personas. Permitiéndonos entregar a cualquier cliente en general con esta solución una evaluación completa de lo que debería ser o lo que se tiene hoy en día en cuanto a esfuerzos del gobierno de datos. El primero de ellos es la identificación de, por ejemplo, necesidades. Nosotros logramos identificar ciertas necesidades que ustedes tengan a nivel de datos, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de dominios de datos, con sus atributos, con indicadores para ver cuál es el termómetro de la organización en cuanto a data. También en el caso en el que se necesita hacer cierta suerte de trazabilidad de datos, como de alto nivel, podemos apoyar con el armado de algunos flujos de información, ¿no? Para saber cómo el dato viaja end to end. Y por end to end nos referimos desde que el dato nace, tú lo recibes como organización y, bueno, qué haces con él, cómo lo procesas, dónde vive, hacia dónde va y, finalmente, bueno, cómo el dato llega a, por decir algo, morir, ¿no? O deja de ser utilizado y, bueno, qué pasa después de que deja de ser utilizado. En general, eso, ¿no? También, por ejemplo, en el caso en el que la tecnología puede ser un habilitador, nosotros ahí podemos apoyar desde la parte metodológica, ¿no? a hacer una evaluación sobre si las herramientas que tienes hoy en día conversan con tu arquitectura actual o si hay que hacer alguna habilitación de arquitectura y tecnológica para poder atender temas de gobernanza. Y, por último, como la parte acá central que dice diseño de oficina de gobierno o el punto 2 que está ahí, el número 2 que está marcado, también este framework como tal permite que si ustedes hoy en día tienen una necesidad en la cual necesiten o deban habilitar un músculo armado dentro de su organización como para atender estos temas de gobierno de datos, bueno, pues ahí somos expertos en habilitar en distintas empresas e industrias oficinas de gobierno de datos que funcionen como este músculo, ¿no? Es un área que esté responsable del gobierno dentro de la organización y ver cómo hacemos no solo responsable esta área sino involucramos a los demás stakeholders, ¿no? que deberían estar involucrados en estos temas. Como tal, esta metodología de gobierno de datos que les empecé a contar ahora, les deseo hace unos instantes que conversa perfecto con la plataforma tecnológica que les vamos a mostrar, pero antes de pasar a ese punto me gustaría contarles que tenemos para ello, ¿no? para poder hacerlo como resulta ser que son muchas piezas para poder hacerlo nosotros podríamos de repente no sé, sentarnos en la mesa y si ustedes quisieran atender cualquiera de estos temas nosotros lo que haríamos es, bueno, oye, te propongo que a través de tres métodos veamos cuál es el mejor que te conviene para poder ejecutar temas de gobierno de datos porque tienes una necesidad puntual, ¿no? Entonces, esos tres métodos son el método por uno que es el waterfall o cascada en donde vamos primero, por ejemplo, si hoy en día tú tienes una necesidad de hacer un assessment de gobierno luego del assessment y saber cuál es tu situación actual necesitas empezar a hacer un diseño oficina de gobierno y finalmente hacer el gobierno como tal ya en acción sobre algún caso de uso o algún caso que implique datos, bueno, pues lo podemos hacer así, ¿no? Hay otros casos en los que, por ejemplo, clientes nuestros han optado por una estrategia más ágil, ¿no? Hace unos años estaba muy de moda el concepto de agilidad en donde prácticamente aplica muy similar ese concepto acá, ¿no? En donde vamos viendo, por ejemplo, bueno, de todo este rompecabezas o todas estas piezas, ¿cuál es la que te interesa en este momento ejecutar de manera rápida como quick win para que tú puedas empezar a tener ciertas piezas y ciertos componentes de gobierno habilitados en tu organización y que prepares el camino para poder implementar tu herramienta, ¿no? O finalmente el último que es el data governance 2.0 Como tal, lo que hacen es que, bueno, de todas estas piezas, imagínate que tú tienes una necesidad bien customizada y esa necesidad que es como muy personalizada la quieres ver reflejada en la selección de algunas de estas piezas del rompecabezas para hacer gobierno de datos. Bueno, pues ahí nosotros en conjunto con ustedes nos sentamos, vemos la posibilidad de cuáles son aquellas piezas que tú desearías como implementar y con base en ese insight que ustedes nos proporcionen armamos una, como una estrategia bien customizada y que después converse con la implementación de cualquier herramienta, ¿no? Entonces, al final todo esto y para ir un poco cerrando mi participación y darle el paso a David, esta apunta a que no importa cuál sea la estrategia que ustedes elijan y cuáles son las piezas que quieren desarrollar o por dónde comenzar el tema de gobierno de datos, lo importante es que se cuente con un nivel de sponsor, ¿no? Y al final, si nosotros quisiéramos implementar esto, bueno, pues contamos con dos estrategias para hacerlo. Una es top-down, que es decir, vamos desde los niveles estratégicos vendiendo esta idea y trabajándola muy desde arriba y como decantándola hacia los niveles más tácticos operativos o al revés, ¿no? Cuando la idea nace desde niveles muy operativos, pero es importante y es relevante y se quiere instaurar dentro de la organización, entonces vamos más a un bottom-up, ¿no? Donde parte de los niveles operativos y el trabajo aquí es empezar a vender la idea de por qué gobierno de datos sí es una iniciativa que se debe tener como programa, más que como proyecto, como programa porque es permanente dentro de la organización, ¿no? Entonces, al final, bueno, todo esto decanta en eso, ¿no? El que el gobierno de datos tiene muchos sabores, muchos colores y se dan cuenta hasta este punto esta metodología es como bien agnóstica para atender casi todos los temas, ¿no? Sin centrarnos solamente en un marco de referencia como puede ser DAMA, que al final para nosotros es un punto relevante pero no es el único, sino que hay más cosas que se tienen que considerar, ¿no? Para garantizar que un gobierno de datos sea exitoso o no. Y por último, ya para ir cerrando esta parte de mi participación, me gustaría contarles que cualquiera que sea el camino que ustedes opten si están interesados en hacer un tema de gobierno de datos dentro de la organización, un punto muy importante para que este tipo de proyectos o programas tengan éxito es que vayan acompañados de algún programa de gestión del cambio, ¿no? Donde la gestión del cambio nos va a ayudar al final a habilitar este músculo armado del que les hablé hace unos instantes para poder hacer ese cambio dentro de la organización que son, pues al final es como muy ligado hacia las personas, ¿no? Entonces sin eso resulta ser a veces muy complejo y puede traducirse en pérdida de plata, en gasto de recursos, que en general, pues bueno, yo creo que ninguna organización que hoy en día apunta a la optimización está pensando, ¿no? Entonces, de manera general, eso es lo que yo les quería contar sobre esta parte de la presentación, ¿no? La primera parte, ahí, bueno, nosotros saben que estamos como invitados de MEGA, como AXITY, tenemos ahí presencia a nivel regional y de manera general, bueno, ahí les dejo correo electrónico ahí abajito por si alguno de ustedes está interesado en hablar más al respecto. entonces, eso, no sé, ahí, Bere, o, o, como, muchísimas, muchísimas gracias, Rogelio, súper, súper acertada tu presentación, muchísimas, muchísimas gracias por explicarnos este mundo interesante del gobierno de datos, este, ahora, vamos a pasar a la herramienta, a esta demostración, donde mi compañero David les va a hacer una visita guiada por el módulo de gobierno de datos y nos va a mostrar algunas funcionalidades ahí, este, súper interesantes, entonces, denme tres segundos, te voy a convertir en presentador, David, me avisas, por favor, si te llega la notificación. Claro, ya llego, muchas gracias, Charlie, déjame compartir la presentación. Muchísimas gracias. Antes, perdóname, este, David, este, recuerden que pueden escribir todas sus preguntas, todas sus dudas en la sección de preguntas, siéntanse ustedes en libertad de preguntar lo que sea, la verdad, todas las preguntas son válidas y con mucho gusto las vamos a leer. Vemos que ya se empiezan a animar, que ya por aquí tenemos tres preguntas que las vamos a dejar al final de la presentación de David para que podamos conversar. Bien, entonces, adelante, David. Excelente, Charlie, muchas gracias. ¿Me confirmas, por favor, si mi pantalla se está viendo? Perfecto, ya la vemos todos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces, buenos días para todos. Como acaban de ver un poco con lo que nos estaba presentando, Rogelio, nos mostró todo un marco de trabajo, una metodología de implementación para este tema de gobierno de datos. Cuando nosotros hablamos de este tipo de proyectos, pues, son proyectos bastante robustos y contar con herramientas que nos permitan apalancar esa metodología y ese marco de trabajo que estamos adoptando para la implementación del proyecto, pues, se vuelve clave. lo que les queremos presentar el día de hoy es justamente cómo nuestra herramienta HopEx acompaña un poco todo este proceso de gobierno de datos. Entonces, solo para entrar un poco en detalle, por si alguno no tiene el contexto claro sobre nuestra herramienta, nuestra herramienta es una solución de gobierno corporativo y arquitectura empresarial. les va a permitir a través de los diferentes módulos capturar diferentes visiones de la organización con el valor agregado de que después podamos generar reportes de impacto que nos permitan entender qué tan importante es algún elemento para el resto del negocio, qué tan importante es una aplicación para el negocio, qué tan importante es un proceso para todo el negocio. A eso le apuntamos. Entonces, desde allí vamos a tener la posibilidad de vincular vistas estratégicas de procesos, de arquitectura, de TI, pero hoy vamos a estar hablando puntualmente de lo que viene siendo la vista de información. Entonces, pues nuestras operaciones en el día a día están generando muchos datos. Nosotros de alguna manera queremos analizar estos datos, entenderlos un poco mejor con la finalidad de cambiar o mejorar nuestro modelo de negocio ya que la información se vuelve en un activo estratégico. Entonces, nuestra solución de gobierno de datos se va a enfocar mucho a eso. a entender cuál es el impacto de esa información, cómo la estamos capturando, dónde se usa, dónde se transforma y principalmente cuál es el valor al negocio que nosotros estamos dando. Esto lo vamos a hacer a través de tres principios o tres pilares con este módulo. Queremos ayudar o agilizar la construcción de una base de conocimiento, validar los impactos regulatorios sobre esa información y al final construir una comunidad de datos con los que vamos a compartir esta información, que va a hacer esas personas de negocio que se van a empezar a beneficiar con el análisis de la información. Entonces, vamos a empezar punto a punto, pilar a pilar. Si nosotros queremos construir una base de conocimiento, pues muchas veces vamos a querer reutilizar la información que ya tenemos al interior de nuestras organizaciones. Entonces, desde acá, HopEx nos va a permitir por medio de un componente de descubrimiento de datos, conectarnos a diferentes tipos de fuentes, pueden ser fuentes relacionales, no relacionales, documentos ofimáticos, CRP, CRM, para hacer la extracción de ese primer catálogo de información. Desde acá contamos con alrededor de 48 conectores, si lo pueden visualizar acá rápidamente, hay varios tipos de fuentes, conectores con los que podemos trabajar. La idea es que nosotros seleccionamos algunos de estos conectores, previamente debemos haber discutido con el dueño de esa fuente de datos para que nos dé un usuario una contraseña, unos permisos y un puerto de conexión o, bueno, que se brinde una comunicación entre HopEx y el servidor de la fuente de datos para que nos podamos conectar allí. Ahorita, como tal, no lo voy a lanzar en vivo por el tiempo que tenemos para la presentación, sin embargo, sí les puedo mostrar el resultado de conectarnos a esta fuente de datos. Cuando nosotros nos conectamos a esa fuente de datos, lo que nos va a permitir HopEx es ver cuáles son esos esquemas de metadatos que se están desplegando allí. Como tal, HopEx no va a entrar a consultar información de esas fuentes sino solo los metadatos para que podamos entender esa estructura. Aquí, por ejemplo, nosotros extrajimos esta fuente de datos que se llama BikeStores. Queremos ver qué hay en el interior de BikeStores. Entonces, nos está diciendo cuáles son esos principales metadatos que se extrajeron. Marcas, categorías, clientes, acá hay unos un poco técnicos, Order, Items, DataType01, DataType02. La idea es que desde esa extracción nosotros también podemos ver incluso cuáles son los atributos que se definieron o los campos que se definieron para cada uno de los componentes que tenemos aquí. La idea es que tomemos cada uno de ellos y después de esa extracción empecemos a enriquecerlos un poco. ¿De qué manera los podemos enriquecer? Nosotros desde aquí podemos generar categorías de datos, entonces podemos empezar a decir, por ejemplo, que este de marcas pertenece a la categoría de datos sensibles, datos de conexión o incluso vamos a poder gestionar un catálogo de esas categorías justamente. Podemos vincular una descripción rápida donde el dueño de este catálogo nos va a decir qué son marcas según el concepto técnico y finalmente vamos a asignar quiénes son los responsables de este catálogo de información. Ya desde aquí nosotros a nivel del mismo catálogo de información vamos a estar en la posibilidad de crear también lo que vienen siendo las dimensiones de calidad de datos. Nosotros podemos gestionar dimensiones como las que están viendo acá, accesibilidad, completitud, consistencia, seguridad, disponibilidad, unicidad e irlas vinculando contra esos metadatos que nosotros vamos encontrando en el descubrimiento de tal manera que podamos ver cuáles son esas políticas o esas dimensiones de calidad que estamos tratando de aplicar sobre esos datos. Ya con esto nosotros podemos empezar a generar un primer tablero de control para identificar cuál es el estado actual de esta fuente de datos, de cuántos depósitos de metadatos vienen, cuáles son los metadatos físicos que se encontraron, cuáles son los campos que tenemos allí asociados y quiénes son los respectivos responsables de este catálogo de datos. Ahora bien, este catálogo de metadatos, si nosotros quisiéramos presentárselo al negocio, pues tiene información que sigue siendo muy técnica y que seguramente esas personas no van a entender. Entonces, desde acá es donde nuestra herramienta nos va a permitir agilizar y automatizar un poco la creación de ese diccionario de negocio que sí vamos a compartir con las personas de negocio y que ellos van a poder sacar provecho de esta información. La solución entonces cuenta con un componente que nos va a permitir agilizar esa conversión. Desde acá podemos inicializar el diccionario de negocio a partir de los metadatos que acabamos de identificar. Yo desde acá simplemente voy a agregar la fuente de metadatos que extrajimos hace un momento y desde acá él me va a candidatizar cuáles son los conceptos de negocio. Yo ya desde acá podría seleccionar cuáles quiero incluir dentro del diccionario y cuáles quiero dejar por fuera. Por ejemplo, si yo estoy esperando tener un diccionario que voy a entregar al negocio y no quiero manejar ningún tipo de concepto técnico seguramente estos conceptos de negocio los voy a sacar de este diccionario. No voy a dejar de este de order items data types 01 porque esto no le va a brindar ningún tipo de información al negocio como tal. Entonces, después de que lanzamos esa conversión nosotros podemos visualizar nuestros diccionarios de datos. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el resultado de la conversión. Acá empiezan a aparecer los conceptos que nosotros candidatizamos y transformamos y la idea es que ya tomemos estos conceptos de negocio y empecemos a enriquecerlos justamente para entregar mejor información al negocio como tal. Entonces, yo desde acá ya puedo empezar primero a darle una descripción de negocio a lo que vendría siendo este cliente. Vamos a poder vincular sinónimos. Entonces, en este caso, un sinónimo de cliente podría ser comprador de tal manera que todas las áreas estén hablando el mismo idioma, bien sea que estemos hablando de un cliente o que estemos hablando de un comprador. E incluso podemos colocar diferentes términos en caso de que nuestra organización hable diferentes idiomas. Yo puedo incluir acá el concepto en inglés, lo puedo incluir en español, en portugués, en todos los idiomas para que el diccionario nos vaya a presentar toda esa información. De la misma manera, vamos a poder vincular todo lo que vienen siendo las categorías sobre esta información. Podemos incluir ejemplos para representar un poco más abstraído a la realidad lo que vendría siendo un cliente. Podemos vincular responsables a estos conceptos o a estas áreas de información donde podemos tener roles como el CDO, el Data Designer, el Data Owner, el Data Quality Manager, el Data Scientist y el Data Steward. E incluso podemos vincular imágenes para apoyar la definición de un concepto de negocio. Por ahí dicen que una imagen habla más que mil palabras. Justamente esto es lo que le queremos presentar de alguna manera también al negocio cuando estén revisando nuestro concepto de cliente. adicional a esto vamos a tener la opción de realizar también evaluaciones directamente sobre nuestros conceptos de negocio donde el encargado de gestionar la calidad de esta información de estos metadatos nos va a decir cuál es el nivel de exhaustividad, unicidad, actualización, validez, exactitud y consistencia de los datos generando un reporte como este donde nos va a mostrar en el tiempo cómo ha venido evolucionando nuestra información y los respectivos responsables de esta información pues tomarán decisiones basándose en los resultados que estamos obteniendo de esta información. Entonces miren que el trabajo que acabamos de hacer lo estamos haciendo sobre un concepto de negocio. ¿Qué pasa si yo transformo esto en un diccionario mucho más robusto? Acá tengo un ejemplo donde vamos a estar trabajando sobre una organización ficticia que es un aeropuerto. Yo desde acá efectivamente voy a tener unos conceptos de negocio agrupados que los podemos visualizar más abajo pero lo que les quiero mostrar puntualmente es cómo la solución nos va a permitir previsualizar algunos diagramas bastante interesantes sobre toda esta parte de la definición segundo por favor de la definición de nuestras áreas de información. Entonces yo desde aquí perdón diccionario un segundo por favor ya perdón había abierto el diccionario que no era entonces el diccionario el ejemplo del aeropuerto yo puedo abrir un diagrama como este que les voy a presentar a continuación en donde nosotros vamos a empezar a agrupar esos conceptos de negocio en lo que llamamos las áreas de información aquí las áreas de información para este ejemplo del aeropuerto lo que tratan de hacer es darle un contexto a esos conceptos de negocio que nosotros acabamos de construir por ejemplo aquí el aeropuerto tiene áreas de negocio orientadas a todo lo que viene siendo mantenimiento servicios financieros operaciones de vuelo recursos humanos ventas entre otros en este caso voy a tomar la que dice mantenimiento lo voy a dar un doble clic esta se segrega el mantenimiento a facilities mantenimiento a aeroplanos y mantenimiento a vehículos en tierra así le doy un doble clic adicional yo desde acá voy a visualizar entonces como estos conceptos de negocio que acabamos de transformar están interactuando entre ellos generando un conjunto de relaciones que como les decía dan un contexto al concepto como tal entonces nosotros aquí por ejemplo tenemos un concepto que se llama aircraft estamos hablando de nuestro avión que significa una cosa para el negocio pero cuando nosotros lo estamos hablando en el contexto de mantenimiento y lo estamos relacionando con otros componentes pues tiene otras características particulares yo desde aquí en caso de que quisiera hacer un ejercicio de arquitectura de información orientado también a la parte de modelado voy a poder generar reportes sobre estos conceptos de negocio en donde podríamos ver como este concepto de negocio se comporta a través de las diferentes capas de arquitectura entonces miren que este diagrama se ve bastante grande yo desde acá tengo mi concepto de negocio que se llama aircraft le voy a decir que me muestre la relación directa que tiene contra el modelo lógico de datos si yo le doy clic acá le podría decir que me presente el diagrama exacto elementos. Entonces, si se fijan, la herramienta no solo nos va a permitir navegar en esta capa de negocio, sino que quisiéramos hacer ejercicios más robustos, podríamos llegar incluso hasta una capa de física de datos y entender cómo esos datos que pertenecen a unas fuentes de información, pues tienen una realización lógica y terminan en una realización conceptual como tal. Ahora, yo les he hablado mucho de la importancia del diccionario de datos, pues para que este sea analizado por el negocio. Ya con la información que nosotros tenemos, ya podemos empezar a generar nuestros primeros reportes. Si yo vuelvo acá a la vista del diccionario, yo podría empezar a generar reportes de dependencias entre áreas de información, como por ejemplo, como por ejemplo, este que vamos a visualizar acá. Este de dependencias entre campos de información. Entonces, nos va a mostrar esas principales áreas de información que estábamos viendo hace un momento y nos va a mostrar qué tanta dependencia hay entre los conceptos de negocio. Acá podemos ver que el área de información de operaciones de vuelo, entonces, se vuelve crítica para mi negocio porque está siendo utilizada por mantenimiento, por ventas y también por soporte. Puedo generar reportes como el diccionario de datos. Entonces, desde acá tenemos nuestro reporte del glosario de datos, donde justamente le va a presentar a las personas del negocio todo el ejercicio que nosotros acabamos de hacer de enriquecer nuestro diccionario, nuestros conceptos. Entonces, acá está el aeroplano, nos está diciendo cuál es el concepto, la definición del concepto, la imagen que nosotros agrupamos, nos va a decir cuál es el concepto lógico que tiene asociado e incluso los ejemplos que nosotros estábamos asociando al concepto de negocio. Todo este ejercicio, sobre todo los elementos pertenecientes a ese diccionario de información. Ahora, algo que yo les estaba diciendo de nuestra solución es que nuestra solución también nos permite vincular estos datos contra el resto de elementos que funcionan en el esquema de arquitectura empresarial. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera entender cómo estos datos son utilizados por los procesos de negocio o por las aplicaciones, lo vamos a poder visualizar. Entonces, si yo le doy aquí, por ejemplo, clic en el proceso de negocio, vamos a tener la opción desde el módulo de datos de validar esos diagramas de procesos de negocio. En donde, particularmente acá voy a abrir uno, apoyándonos de la anotación BPMN, se va a describir todas las interacciones del proceso, pero adicional, en los intercambios que se van a estar haciendo aquí en el proceso, nosotros podemos hacer referencia a los conceptos de negocio que nosotros acabamos de definir. Desde acá, por ejemplo, en esta sección de pago, lo estoy asociando a un concepto de negocio que se llama compra. Ya van a ver un poco más adelante que si yo genero un reporte donde vea el concepto de compra, él me va a decir que tiene un impacto directamente sobre este proceso que se llama proponer comidas en que se van a vender durante los vuelos. Entonces, asimismo, como podemos generar este tipo de asociaciones con los conceptos de negocio, también lo podemos hacer contra las áreas de información que nosotros definimos. Si queremos que dentro del diagrama de proceso de negocio se pueda ver la información que pertenece a una de esas áreas, podremos vincular el diagrama que les estaba presentando hace un momento directamente como una referencia en el diagrama de proceso. Si yo lo quisiera ver desde una vista de aplicaciones, yo desde acá puedo abrir una aplicación. Entonces, nuestra solución también nos permite modelar aplicaciones. Entonces, yo desde acá estoy modelando mi aplicación que se llama Ir por Mobile. Estoy escribiendo cómo está compuesta, cuáles de esos servicios están asumiendo un rol de consumidor, cuáles están asumiendo un rol de proveedor. Yo desde acá, entonces, en estos intercambios que se están presentando, en estos contratos de intercambio de servicio, yo podría tomar uno de ellos y efectivamente también hacer referencia a cuál es el concepto de negocio que se está intercambiando, que en este caso son órdenes y lo estamos asociando al orden request, o los datos de la capa de entidades de información que estamos utilizando. De hecho, así mismo como lo hicimos en el de procesos, si yo quisiera hacer una referencia a algún tipo de diagrama, ya sea físico o que sea un diagrama lógico, también los voy a poder referenciar desde acá. Entonces, miren que este tema de los datos no lo estamos teniendo aislado, sino que lo estamos logrando relacionar con todo el trabajo que ha venido haciendo un equipo de arquitectura. Y esto, esta visualización de cuál es el impacto que el negocio está haciendo sobre los datos, también lo podemos tener a través de los linajes de datos. Estos linajes de datos los podemos visualizar en las tres capas que les estaba mencionando hace un rato. La capa de negocio, la capa física y la capa lógica. Yo desde acá tengo uno vinculado a toda la capa de negocio. Este linaje de datos lo que busca es describirnos cómo un dato de origen es transformado por los elementos de mi organización. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una persona. Esa persona inicialmente es tratada por el departamento de ventas utilizando un sistema CRM y ejecutando una acción que se llama el procesamiento de datos. Esta información se envía al departamento de logísticas que está utilizando un servicio puntualmente para atender este tipo de solicitudes. Se lo va a pasar a otro departamento que tiene una aplicación, en este caso un ERP. Y al final del día, todo esto se va a transformar para que a una salida tengamos un customer. Entonces, estos linajes de datos nos van a mostrar justamente ese origen como cambio por medio de las interacciones con mis componentes de negocio y cómo se va a volver un dato de salida. Estos diagramas de linajes de datos pueden ser acelerados si combinamos nuestra solución de datos con nuestra solución de arquitectura de aplicaciones. Entonces, desde acá, solo para que vean un ejemplo, yo puedo tener mis conceptos de negocio. Voy a buscar un concepto que se llama Booking. Y yo desde acá le podría decir a mi concepto de Booking que me inicialice un diagrama de linaje de datos. La solución automáticamente va a identificar este concepto de negocio en donde se estaba utilizando como contenido en el intercambio de dos aplicaciones. Y automáticamente nos va a inicializar el diagrama para que por lo menos nosotros ya tengamos una base para empezar a tratar este origen y saber cuáles son esas aplicaciones que lo están modificando. Entonces, yo ya entraré a completar lo que me hace falta del diagrama, pero ya me ahorro bastante trabajo al hacer esta conversión de información. Ya para cerrar, nosotros desde aquí también podemos generar otros tipos de reportes para ir visualizando el impacto que tenemos sobre el negocio. Yo tengo la capacidad de generar reportes de utilización de datos, donde aquí, por ejemplo, voy a seleccionar un componente de información que lo estábamos viendo ahorita en el diagrama de aplicaciones que se llamaba la base de datos de mantenimiento de aeroplanos. Cuando yo le doy clic en vincular, van a ver que este reporte nos va a mostrar una especie de ramificación en donde podemos ver el impacto de este elemento sobre el resto del negocio. Podría dar, por ejemplo, a cuáles conceptos de negocio están asociados estas entidades de información que nosotros definimos. Nos va a mostrar cuáles son los sistemas que están utilizando ese componente de datos, cuáles son las capacidades de negocio que está entregando esta aplicación o incluso, si vemos un poco más hacia abajo, podríamos ver cuáles son los procesos de negocio que nosotros estamos afectando o que estamos, donde se está tratando la información que estamos visualizando. Entonces, por medio de este tipo de reportes que se llaman los endogramas, podemos visualizar este tipo de impactos e incluso en cualquier momento nosotros podríamos tener la vista previa de los elementos que estamos analizando, bien sea un proceso o una aplicación, manteniendo la posibilidad de obtener información solo con un clic. Y ya finalmente, para hacer un ejercicio de recapitulación sobre los inventarios que nosotros construimos de la extracción de nuestra información, la herramienta va a permitir generar tableros de control como el que les estaba mostrando, pero también nos va a decir qué pasó con los datos que nosotros extrajimos de este descubrimiento. Ya desde acá nos va a decir cuántos de sus metadatos se convirtieron en datos que llevamos a conceptos de negocio, nos va a decir cuántos de sus metadatos ya fueron categorizados, entonces miren que acá nos está dando el balance de cuántos son sensibles, nos va a decir cuáles de las políticas de datos hemos aplicado a nuestros metadatos y si ya, que esto puede quedar para otra charla adicional, queremos asociar temas regulatorios a nuestros datos, la solución lo va a permitir. Si nosotros queremos decir, por ejemplo, ahorita hablando de GDPR, cuáles son los datos que se están viendo afectados por esta normativa, cuáles son los controles que tenemos que aplicar sobre los datos, cuáles son las políticas que vamos a implementar, de tal manera que la solución nos permita hacer un seguimiento a la implementación de esta normativa al interior de nuestra organización. Ya como cierre y algo muy importante es que la solución también va a permitir exportar ese glosario de negocio a través de un portal estático. Esto quiere decir que cualquier persona de la organización se va a poder conectar a este portal estático en modo de consulta para visualizar ese diccionario de negocio. Desde acá, él va a tener acceso a todos esos conceptos que nosotros estábamos definiendo y con un clic va a obtener toda la información. Entonces, un analista de procesos que está haciendo un levantamiento sobre un proceso fue a sentarse a revisar un proceso de aprovisionamiento no tiene de pronto claridad sobre todos los conceptos que se van a manejar allí, así que se puede ir con este portal de la mano para revisar cada una de las definiciones que va a obtener sobre la entrevista. Y pues bueno, esto era lo que les quería presentar el día de hoy. Esto es un pequeño abrebocas de cómo nuestra solución puede apalancar estos marcos de gestión, cómo los puede apoyar a documentar todo ese trabajo y cómo lo podemos envolver todo dentro de un esquema de arquitectura empresarial. Ya si en algún punto quieren que hagamos algún Zoom, que hagamos alguna validación sobre algunas de las funcionalidades, acá les quedan nuestros correos para que nos contacten y podamos presentarles dichas funcionalidades. Muchas gracias a todos por la atención y Charlie, te devuelvo el micrófono. Correcto, muchísimas, muchísimas gracias David. Esa parte de, bueno, es que a mí me gusta mucho del linaje de la información para saber cómo va a fluyendo y cómo podemos apalancar el diccionario de datos. Creo que debería de estar en todas las organizaciones, pero muy curioso que luego es un poquito difícil de llegar hacia ellos, pero creo que con la solución y con estos marcos regulatorios podemos hacer proyectos muy, muy, muy exitosos. Y pasando hacia las preguntas, muchísimas gracias. Alcanzamos a ver algunas. Ahorita hace falta todavía unos minutitos. Aquí Shirley nos platica que estaba orientada para ti, Rogelio. Nos comenta, buenos días, ¿hay algún estimado de tiempos en estas tres metodologías que expuso Rogelio? Muchas gracias. Ya, gracias Shirley por la pregunta. Sí, el estimado, por ejemplo, para un assessment, la primer parte puede ser entre 8 y 12 semanas máximo, con todas las 12 piezas que estaban ahí mostradas. para la parte central del diseño de una oficina de gobierno de datos, tiempos de referencia pueden ser igual entre 8 y 12 semanas. Y ya para la parte del gobierno en acción, ahí va a depender mucho de la iniciativa que ustedes tengan en cuanto a datos. Por ejemplo, se van a emigrar datos hacia la nube o hacia un data lake y su proyecto está estimado hacerlo en tres meses o cinco meses. Nosotros lo que hacemos es adaptar algunas de las piezas para que sean insumo y que al final salgan en el periodo en el que ustedes lo tengan considerado. Entonces, ahí no hay como tal un estándar. Digamos que eso se va construyendo porque va a acompañar una iniciativa de datos. Correctísimo. Muchísimas gracias, Rogelio, por contestar la pregunta. Vemos otra. Me gustaría hacer una y una. Esta ahora va para ti, David, que es un poquito más de la herramienta. La solución permite publicar el diccionario de negocio para que éste pueda ser consultado por un usuario que no accede directamente a la solución de mi tocayo Carlos Ramírez. Ok, ok, muchas gracias. Sí, sí, justamente era lo que estaba presentando al final. Si vieron, ese sitio al que llamamos HopEx 360 es el que nos va a ayudar a publicar todo el resultado del ejercicio que hayamos hecho en esta práctica de datos. Entonces, las personas del negocio van a poder acceder allí sin ningún permiso de escritura, solo como consulta y no van a requerir de ningún tipo de licencia para consultar la información que se presenta allí. Correcto. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjenme ver por aquí otra pregunta. Esta, como dijimos, una y una, déjenme saltar. Ah, no, no, para qué saltar, mejor esta. ¿Por dónde se recomienda o por dónde se, no, se me fue, es que escribieron y se me fue la pregunta. ¿Qué se necesita para poder implementar un programa de gobierno? Jaime Mejía. Ya, ahí la respuesta, para poder implementar un programa de gobierno, bueno, lo importante es que ustedes se identifiquen contualmente que hay una necesidad de gobierno de datos. Lo otro, es súper importante también, un tema de sponsor, contar con un sponsor de nivel medianamente alto sería recomendable. Y lo último, que también, pues al final, quieran, hacer un cambio en la forma de trabajar hoy en día en los datos. Entonces, de ahí el resto es puro arranque metodológico. Correcto. Y para finalizar, este, hay una pregunta que se me hizo interesante que la alcanzamos a platicar, pero va para ti, David, además de los procesos y las aplicaciones, ¿la información se puede vincular a otro elemento? Sí, sí, claro. De hecho, como les mencioné en la introducción de la herramienta, la herramienta nos va a permitir mapear diferentes objetos, diferentes capas o diferentes vistas de nuestras organizaciones. El tema estratégico, procesos, arquitectura de TI, infraestructura, proyectos, información. Entonces, esta capa de información la vamos a poder vincular directamente como dieron aplicaciones a procesos, pero también va a poder ir contra nuestros elementos de infraestructura, va a poder ir contra los elementos estratégicos, de tal manera que podamos generar reportes de impacto bien interesantes donde nosotros podamos ver. este dato está asociado o fue desplegado en este servidor. Si este servidor está fuera de línea, entonces, ¿cuál es la aplicación que vamos a afectar? ¿Cuál es el proceso de negocio que vamos a afectar? ¿Qué capacidad vamos a dejar de entregar? ¿Cuál es el objetivo estratégico que estamos dejando de alcanzar? ¿Y cuál es la meta que al final del día no vamos a cumplir porque este dato no está disponible? A eso le podemos apuntar con nuestra solución. Perfecto. Esa pregunta fue de Ernesto Parra. Pues bien, equipo, muchísimas, muchísimas gracias por la atención. Vemos aquí más preguntas como llamó mucho la atención la Apex 360. Vemos una pregunta que nos dice si el modo de gobierno de datos es la evolución del modo de información. Vemos por aquí una pregunta de Beatriz. Un poquito más metodológicas. Por temas de tiempo se nos agotó. Queseamos respetar el tiempo de todos. Entonces, vamos cerrando la sesión, equipo. En verdad, muchísimas gracias. Insisto, todas estas preguntas las vamos a contestar por correo electrónico para que la tengan. Y recuerden, si ustedes quisieran que platiquemos un poquito más a detalle de este módulo o de la metodología, con muchísimo gusto nos pueden escribir. Tienen nuestros contactos a través de Megacomunity también. Pues bueno, hay muchísimos, muchísimos espacios para estar en contacto. Elijan el que se facilite mucho más y será un honor para nosotros poderlos apoyar y ayudar. Entonces, no me resta más que agradecerles a todos. Cuídense mucho. Me despido a nombre de mis compañeros de David y Rogelio. Cuídense, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo Mega Jueves. Ahora sí, en jueves. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.